En la primera compañía de bomberos en Linares, sector poniente de la comuna, se realizó el reciente fin de semana la primera campaña de reciclaje, que recibió papel, libros, cuadernos, impresiones, cartón, latas de cerveza, aceite para comer usado, tarros de comida en conserva, lavadoras, centrífugas, secadoras, aspiradoras, microondas y estufas. Por lejos la mejor iniciativa de los últimos 40 años en Linares. 26 voluntarios y 150 personas participaron de la jornada. La Fundación Altué y colaboradores darían destino a estos desechos para reciclaje.